No entiendo como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservas de nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me desprecias, no me abrazaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho. Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural. Soli Natural Soli Natural Soli Natural